Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Noti 13 Campeche, el Noti de la mañana a las 7 de la mañana en Punto. Gracias por acompañarnos esta mañana ya de martes, martes 30 de noviembre del año 2021. El último día del mes de noviembre, mañana inicia diciembre y bueno, todas las fechas importantes y festividades de este mes tan esperado, pero bueno, ya hoy es el último día de noviembre, qué rápido pasa el tiempo y sobre todo, bueno, todos los días tenemos las mejores noticias, las más relevantes aquí en Noti 13 de la mañana, locales, nacionales e internacionales, todo sobre los deportes, espectáculos, el pronóstico del tiempo, internacionales y nacionales, como había mencionado, aquí en Noti 13 de la mañana. Gracias por acompañarnos a través de las redes sociales como Canal 13 Campeche, estamos transmitiendo totalmente en vivo en la página web canal13mexico.com y por supuesto a través de WhatsApp que está apareciendo en pantalla 9811 992733 para que anote el número y tenga contacto directo con nosotros. Vamos de lleno con la información porque fíjese que el estado de Campeche es el tercer estado con mayor mortalidad por VIH, es el tercer estado con la mayor mortalidad por VIH en el país, reveló el Inegi en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, a celebrarse el miércoles 1 de diciembre. Según el estudio, 15 entidades se encuentran por encima del promedio nacional, que es de 3.62 defunciones por cada 100.000 habitantes, siendo en Campeche de 7.52, el primer lugar Quintana Roo 10.25 y el segundo es Colima con 9.40. El Inegi precisó además que durante 2020 en México se registraron 4.573 decesos debido a la enfermedad ocasionada por el VIH, de los cuales 1.259, el 28%, no contaba con afiliación a una institución de salud. Se detalló también que del total de decesos debido a la enfermedad ocasionada por el VIH, el 83% correspondieron a defunciones en hombres y 17% en mujeres.